Bueno, ahí vamos. Muy buenos días. Esta es nuestra clase de texturas contemporáneas. Estamos en la guía número 7, que corresponde hoy al compositor Dmitry Shostakovich. Dmitry Shostakovich es ruso. Bueno, la guía está ubicada ya en Moodle, ya la pueden ver. Y pues vamos a analizar varios elementos de este proceso. Hay un documento que está en la guía que es muy bueno y que vamos a revisar un poquito. Para que ustedes también lo lean y sobre eso se puedan acompañar para lo que yo quisiera que realizaran ahí en esta semana. Es este, ya le comparto. Es un, digamos, un documento base que es bueno, es, es, se llama La Historia de la Sinfonía. O sea, ese es el, ese es el título del blog de alguien. Pero lo que me gusta es que es la, la, la referencia y el resumen general de, de hecho, Shostakovich es, es muy buena. Él escribió esas, aparentemente esas nueve sinfonías. Y en cada una de ellas, pues, hay, hay elementos muy interesantes de sonoridades y de escalas y de estructura también. Lo que yo quiero es que, pues, en cada grupo escojamos una de ellas. Las, las más populares, las más populares definitivamente son la, la de, la de, la de número 5, la de Leningrado, la número, la número 1 también es, es bastante popular, la de, la de Fa menor. La, la, la 1, la 1, la 1, la 5 y la 7, aparentemente, aunque, aunque también a veces la 3 es considerada, es la, la 2 es la que no menos conocida. La 3, el 1 de mayo. Recuerden que, Shostakovich estuvo involucrado en, en esa clase de, de relaciones como, músico-políticas, en las cuales, digamos que, se presenta, puede ser, digamos que el, el bloqueo de, de algunas cosas, pero también el desarrollo de otras. Ser, ser, ser una persona que depende de un régimen, eh, tiene el beneficio de, del, del respaldo que muchas veces, eh, es de tipo económico y de tipo, bueno, eh, para subsistir, ¿no? Eh, pero esos, cuando me refiero a esos regímenes, regímenes, hablo de, de, de regímenes que, que tienen control sobre muchas cosas, sobre, hay, eh, eh, nosotros somos controlados los, pero no, no tanto. Eh, eh, la historia de, 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 de los, de los rusos son terribles en términos de, 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 que el, el gobierno revisaba, pero, con lupa, lo que una persona producía, y si no le gustaba a, a uno de los líderes del momento, a la persona, que era como el gran jefe, pues, muy probablemente podía, tener un, un, un castigo por, porque, podía ser retirada la obra, y, y prohibida su ejecución, y cosas de ese estilo. Eh, cosa que hoy día, digamos, en, en términos generales, cuando una obra la prohíben, pues, más gente la quiere, la quiere hacer. Entonces, eh, 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 en estos términos, los países que son como socialistas, y los países que, que en Europa, los rusos, y, y todos los que estuvieron, como en Hungría, y en muchos lugares, había demasiado control sobre, sobre, sobre qué hace el músico, y si lo que hace el músico le gusta al gobierno. Eh, eh, las, las cuestiones que hizo, Chostakovich, pues, tuvieron, ese choque siempre, y, y entonces, algunas cosas eran, supremamente, importantes, y aplaudidas, y, y, y lo querían. Entonces, todo el mundo era, el héroe, oh, esa sinfonía es perfecta, porque, eh, fue hecha para, eh, un momento histórico, y el, y el partido. Agradece al gran maestro, y trada, y felicita, y considera esta obra, como, la obra que nos representa, bla, 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 bla. Unos años más tarde, el tipo escribió otra obra que no les gusta, y casi lo quieren mandar a matar. O sea, entonces, es una historia bastante particular. Hoy día la gente publica obras y yo creo que a nadie le importa, literalmente. O sea, era un momento en el cual las personas dependían mucho de su subvención para poder sobrevivir. Eso venía de las épocas en que también los músicos dependían de una monarquía, lo cual hacía en menos, me parece a mí, en menos cuantía que ese control fuese perjudicial para el músico, para el artista. Porque más bien estaba simplemente al servicio de, y era como casi parte de la familia, la orquesta de la monarquía y el músico. Entonces había que hacer la fiesta de la reina, la fiesta de la hija de la reina, la fiesta del niño, la fiesta del matrimonio. Y ellos estaban como en función de eso. Entonces, estar en esa función es un poquito más social que este que les di. Estoy diciendo de los rusos que tienen problemas políticos y muchos que estaban en estos países. Ustedes se dan cuenta que en la historia hemos visto muchos que emigraron a los Estados Unidos. O sea, era como popular que una persona fuera asilada en los Estados Unidos y hacía su vida a Nueva York, en Los Ángeles, en diferentes lugares donde podrían sentirse que no estaban ni perseguidos, ni tampoco coaccionados a escribir o a no escribir alguna cosa. Entonces, eso es algo interesante de eso. Bueno, vamos a escuchar la intro. Buenos días para él, Jimmy, para Laurita y para John. ¿Cómo estamos? Buen día, profe. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, vamos a escuchar algunos apartes de la número 5. Vamos a escuchar esa sinfonía que de pronto ustedes la han escuchado ya en algún momento. Hay mucha gente a la que uno le dice Chostakovich y no, como que no relaciona fácilmente ese nombre, pero es bastante relevante en el contexto sinfónico. Es bueno que nosotros a veces no tenemos algún contacto con esa clase de música y bueno, excepto los que están en orquestas, pero yo no creo haber escuchado que, por ejemplo, la sinfónica de la UNAB ni la banda de la UISA hagan algo de Chostakovich. Este es, esta es la número 5. Escucharon un pequeño fragmento de ahí de esta. Escucharon un pequeño fragmento de la UNAB ni la banda de la UNAB. Escucharon un pequeño fragmento de la UNAB. Escucharon un pequeño fragmento de la UNAB. Amén. 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 Buenas tardes. Bueno, a ver, hago una una pregunta, ¿cómo, cómo describen ustedes..., es una precisión rápida, ahí vieron partitura ahí, ¿cómo, cómo sienten ustedes que es el manejo melódico de esto?, ¿qué impresión les da?, como lo pueden describir en cierta manera. Es como si se pasaran las voces, o sea, la melodía. Ok, pero ¿de qué callada manera? O sea, como que una lo hace y después lo hace la otra, como si se estuvieran respondiendo. Sí, o sea, hay una sensación, esa es una verdad, estamos como distribuyendo y yo percibo el mismo material exactamente o como. Porque hay un lío, es que la mayoría de veces que escuchamos no estaban en el mismo centro tonal. Pues yo sentí en algunos fragmentos que sí era el mismo, como el tema igualito en el mismo tono, pero después sí lo hacía en, o sea, como que sí variaba un poquito. Hay para mí, hay para mí una, un, ¿cómo explico eso? Un gusto por la exploración melódica. Si yo me voy, mire, voy a regresar otra vez al mismo, y vamos a, no lo voy a hacer sonar, sino lo vamos a, a, vamos a colocarlo en, esto que ustedes vieron ahora, lo último que escuchamos aquí, que tenía, esa es una reducción hecha para dos pianos que está bastante buena, es interesante. Dígame, ¿cuál es el centro ahí? ¿Cuál sería el centro? ¿Cuál sería el centro? Eso fue lo que escuchamos cuando empezó. Si yo lo relativizo, digo, la, fa, mi, si, sol, re, do, ti, la, si, me imagino, la, me imagino una tónica en re menor. O sea, eso que estamos oyendo ahí, que es lo mismo del comienzo, es una melodía, y vamos a revisarla aquí, a ver, vamos a ir al comienzo y vamos a revisarla en cómo está. Dice aquí, en el original, en la exposición dice, y yo siento que ahí, cuando me las pone así, yo siento que el centro tonal es sol. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? Yo podría esperar que el asunto reposara en sol. Y ahora, observo que lo que está haciendo es sextas, miren, miren, la conexión de sextas, está, de una cierta manera, y vamos a notar que es un estilo muy Shostakovich, utilizar los momentos que permitan darle cabida a la mayoría de sonidos de la escala cromática. Aquí yo tengo, miren, voy con re, si, la, do, sostenido, do, sol, fa, re, re, do, si, do, si, la, si, la, sol, la, 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 pero mi centro es sol. Y ahí, cuando dice eso, me tengo, tengo, sol, si, si, do, do, re, mi, fa, la, 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 la. algo serial porque simplemente está utilizando los momentos de la escala a la sensible luego ahí ya utilizó tres sonidos si bemol la sol esos tres importantes yo lo digo como si bemol la sol luego re do si la son los momentos importantes pero en el discurso de esos momentos importantes le agregó los cromáticos entonces no puedo considerar que la música sea extremadamente digamos atrevida en términos de la forma como lo como lo maneja melódicamente y desde hecho tampoco armónicamente me escuche esta línea usted oye esto como la sol fa mi ahí me estoy digamos que otra vez y la sol fa sol mi eso eso son notas de sol menor y la sol fa sol mi pero luego cuando hago esto yo siento que realmente me fui como para un tipo la bemol o fa menor fa mi re yo oigo ahí fa mi re pero luego en la otra me dice ra 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 y siento que estoy en do bemol do bemol menor me estoy moviendo rápidamente y aquí mire cuando hago esta esta es mi y otra es cierto que el sol me está haciendo pista pero empecé con mi natural y redor de 2 y dentro de una misma frase dentro de una misma melodía está el si bemol y es natural están notas que no me dejan realmente disfrutar de una comodidad con un tono pero luego termino sintiéndome como que como que siempre dice y luego digo la 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 sol pa mi re mi fa sol do eso es muy do mayor re mi fa sol do re mi fa aquí está siguiente y aquí es muy drástico uno siente que estoy en do mayor y luego siguiente frase creo que estoy en do menor parece que me voy para para la mayor para re mayor perdón perdón para en el 4 que realmente ese contexto se llama re menos sensible el do sostenido sería sensible si la ti do ti la si me la mi re do ti la sol fi fa y otra de aquí cambio do re mi fa re mi fa sol do do 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 re ma estoy moviendo rápidamente o sea cada cosa que hago es un paso como para sentirme en un tono diferente hasta que en todo esto regresemos de nuevo y aquí lo cambia se da cuenta que únicamente el mismo sonido real al principio y en el número 6 lo demás fueron modificaciones del asunto para irme a otro centro y cuando lo hice en otro centro muy posiblemente había una especie de variación pero para mi todo tiene el concepto de seguir siendo tonal con muchos accidentes o sea es una es algo que es una tonal no suena serial suena tonal con muchos accidentes con mucha con mucho capricho hay muchísimos caprichos en el asunto de lo que está sonando aquí vamos a escuchar de la número 7 mire esta es la que se llama la sinfonía de leningrado la número 7 y como ustedes notan lo que dije al principio las obras tienen nombres nombres raros como el primero de mayo luego leningrado que era un símbolo muy fuerte para el tema político y ustedes van a leer las diapositivas que que tengo en la guía y se darán cuenta que es eso una persona muy dependiente de muchos aspectos que tienen que ver con con la restricción o sea con la presión para que no escriba así sino escriba así no diga esto sino diga aquello y sucede que puede haber digamos en eso en ese proceso puede haber un gran bloqueo y una gran depresión que usted le digan que esto no puede ser tocado por esta razón absurda que tiene más que ver con la política que con la música realmente entonces esa clase de situaciones seguro que las las viven mucho en otras casas de países donde se inmiscuyen demasiado y donde le dicen a uno cosas que hacer y y ustedes saben que las culturas tienen esos esos digamos el problema el problema de de aceptar la autoridad pero luego también aceptar el abuso de autoridad y eso puede artísticamente puede ser considerado un abuso sacó que un artista no pueda expresarse correctamente sino que tenga que rendirle pleitesía y hacer cosas para que suenen y le gusten a este es el leningrado la número 7 son grandiosas alegreto moderato adagio y alegro non tropo aquí está la orquestación y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Dale, dale, dale. Gracias. ¿Qué dice Juan Felipe? Gracias. ¿Qué? 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 Si usted dice... ¿Qué? 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 Qué? ¿Qué? 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 perfectamente a Do mayor. Pero con la misma tendencia y con la misma idea de lo que miramos de la otra, es de nuevo el manejo de una forma de pensar con respecto a las alteraciones que tengo disponibles. O sea, yo sigo técnicamente en Do, pero pareciera que le diera relevancia a unos momentos y entonces me ubico en uno de los tonos o en uno de los grados de la escala y me muevo y ese lo transformo. Porque es la única forma de explicar el asunto porque no logramos tampoco decir que fue que modulamos. Realmente no existe como tal el tema de la cadencia y la modulación que yo diga ah, es que fui al tal grado, que fui al otro grado, que fui a la subdominante, etc. Realmente no pasa porque así como puedo sentir por un momentico que algo va en una dirección, luego apenas cae a la siguiente frase o al siguiente motivo ya me está sacando de nuevo. Pero me está manejando con conceptos de melodía clásica o sea, estas cosas que utilizamos aquí y que escuchamos acá pueden ser en cualquier momento parte de algo muy normal eso es muy cantable y es muy posible en melodías y ahí aquí esas líneas son completamente posibles de escribir en un centro tonal y aquí el bajo que hace eso eso es particular se da cuenta que hace hace quintas justas pero luego eso es muy al estilo de 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 modus nobus yo al fin en que estoy en fa bemol o en mi bemol aparentemente en mi bemol entonces si estoy en mi bemol yo tendría que decir que es el sexto rebajado o sea haría do sol do sol la lo y ese sonido estaría estaría en mi bemol porque es donde estoy aterrizando pero me está cuestionando la entonación tradicional de grados y me está dando grados con el cromatismo tal cual me está moviendo ahí me ve como se hace do ti do ti do ti do ti son recursos se mueve aquí y mire lo que está en lo voy a ir do 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 sol sol do 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 son completamente cosas clásicas y melodías clásicas el manejo de la inestabilidad se va a ver en otros momentos de la obra donde seguro que tengamos otra otra clase de posibilidades hay una cuestión que es supremamente digamos román más romántica que cualquier otra cosa este video que va a publicar no es un video apto para menores de edad así que la obra se puede tapar los ojos yo le digo yo le aviso en cual yo le aviso en cual minuto no vea a ver esto este este vals de Chostakovich ha sido utilizado en muchas películas para esas películas de ópera de época perdón donde donde hay pues el tema de los grandes palacios los grandes fiestas los vestidos largos esa clase de cosas y los valses obviamente entonces esto es un ambiente y supongo que emula mucho el tema ruso recuerden que que el el nombre de los valses y el baile en las grandes cortes es Tchaikovsky y entonces hay una gran fuerza de esas de esas melodías esto es completamente diferente a las sinfonías completamente digamos para un gusto de de sentir que yo puedo seguir la melodía aunque tiene unas pequeñas variaciones pero lo puedo sentir yo yo escogí esta cuando mi madre mi madre cumplió los 90 años hace ya hace 4 años escogimos esta y se la pasé a todos los familiares y de hecho los familiares la tomaron como muy a pecho y todo el mundo vino vestido largo y toda la cosa hicimos una fiesta muy interesante y cuando llegó el momento del vals hicimos que mi mamá bailara y ya hizo ahí lo que pudo bailó nosotros y todos estaban muy contentos de que pusimos todo el vals y fue muy interesante porque la melodía es pegajosa o sea la melodía te lleva te lleva completamente y es muy fuerte el tema orquestal esta es una de las que más toca también Andrés Riu con su orquesta su orquesta holandesa esto es el vals número 2 esto es una suite esto es una una suite de Shostakovich este es el vals número 2 esto es una película pero entonces ahí hay escenas de alto contenido que es una película de Shostakovich ¡Gracias! 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 Listo, para que vean después ¡Ay nada para ver! Bueno Esto es algo completamente romántico Muy, muy romántico Es porque es una suite Es una suite de varios géneros Y entonces La idea Es que Es una faceta Ahora vamos a mirar Para terminar Una de las facetas Más características y fuertes del amigo Chostakovich, en el cual él escribe una ópera llamada La Nariz. ¿Alguna vez ustedes han oído de la existencia de esa ópera, La Nariz? Es una ópera. ¿Nadie ha escuchado ese nombre? ¿Sí o no? ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez que exista la ópera La Nariz? ¿Él quién ha cantado la ópera La Nariz? No, la verdad no, pero sí he oído algo al respecto. Bueno, es la tapa del sarcasmo. O sea, yo pienso que cuando yo trato de explicar esa obra en este contexto, si usted acaba de escuchar ese vals, ese romanticismo impresionante, y esas sinfonías que todas tienen unas características muy bonitas, no son tan extensas, no son tan largas, las sinfonías son muchas de menos de una hora y cosas así, pero todas tienen un carácter y tienen algo muy interesante en lo que hemos estado hablando, en el manejo de las escalas, en el manejo del cromatismo y cosas así. Pero resulta que Chostakovich toma un tema que es un tema bastante particular, o sea, de pronto hay una fijación con el tema de nuestras narices y la idea parte de un tipo que al parecer todo le olía feo, todo le olía feo en todas partes, todo le parecía que... Y la idea sale de eso. Y el tipo va donde el barbero y le molesta que el barbero huele mal, que el salón huele mal, que todo le parece mal. Y el barbero hace con su navaja ahí, le está cortando y está como nervioso con el tema y también molesto por el olor. Y luego tiene una pesadilla en la cual siente que el barbero le cortó la nariz, se la quitó. Y la ópera y toda la trama de la ópera se desarrolla alrededor de que la nariz toma vida. O sea, la nariz se convierte en un personaje. O sea, no es solamente que es la nariz de alguien que se cayó, sino que la nariz tiene pies y la nariz anda y la nariz viaja y la nariz va a diferentes cosas. La nariz tiene fanáticos, la nariz se vuelve super popular. O sea, luego denuncian a la policía para irla a buscar. La escena con la policía es fatalidad total. O sea, es una ópera, yo creo que ustedes la deben ver. Hay una que está buena con subtítulos. Es muy burlona, es muy burlesca, es sarcástica, es fuerte realmente. Y nosotros tenemos la oportunidad de observar la clase de escritura y la clase de sonidos que pretende colocar Shostakovich en manos de los cantantes. Y se da, digamos que, también una fuerte censura para esa obra. Esa obra estuvo bloqueada durante tiempo precisamente por causa de los mensajes subliminales, digamos. Todo lo que está detrás, porque entonces cuando usted hace una obra que no es real, usted está hablando de una nariz y está hablando de una simbología, entonces al parecer está utilizando la caricatura para burlarse de algo. O está utilizando una forma de disfrazar lo que usted quiere criticar. Voy a pasarles a parte del asunto para que ustedes lo puedan escuchar ahí. Esa sí es una obra, es un poco más larga. Esa obra dura más de una hora y media. Y ustedes podrían verla completa cuando quieran, solamente por el ejercicio de entender el asunto orquestar y el asunto que tiene que ver con las melodías y lo que tienen que hacer los cantantes y la sonoridad en general de esta obra. Aquí está. Oigan la instrumentación. Notan en el mar. Inmediatamente notan ustedes esto completamente diferente a la sinfonía. O sea, el manejo de la orquestación es muy burlesca y los instrumentos utilizan recursos que no son convencionales en una presentación de una sinfónica o en una escritura sinfónica. Más adelante. Más adelante. ¿Quién quieres, para que el espíritu no escucha? Todos los instrumentos que sonan a caricatura, ahí se ponen en juego todo lo que sonan a trabajar. De verdad, no tengo nariz. Yo creo que todavía estoy durmiendo. ¿Quién quieres, para que el espíritu no escucha? Bueno, y hay una cosa muy particular, que en las montañas que hay de esta obra, a todos los actores y a toda la gente, los cantantes, a todos, hacen así como este señor, a todos les ponen nariz sin estrafalar y, o sea, todo el mundo usa unas narizotas enormes. Y, o sea, porque el uno no tiene nariz y el otro, a todos se les crece la nariz. Y, o sea, porque el espíritu no escucha. Y, o sea, porque el espíritu no escucha. ¡Gracias! Bueno, es algo que vale la pena escuchar. Obviamente, no sé cuál es su nivel de inglés para entender, pero creo que hay otras personas que tienen la traducción en español, o si no, alguien podría leer el libreto. O sea, es algo que vale la pena. Es una obra de arte en temas de la historia, como tal. Es una cosa burlesca, es una cosa que no es una historia... Ni real, ni práctica realmente, pero como les digo, muy posiblemente en el contexto de Chorsta COVID debe estar plagada de símbolos y plagada de pullas, plagada de elementos que ante la represión yo puedo utilizar esto que puede ser confuso. O sea, ¿usted qué quiso decir con esto? Y entonces, ¿qué quiso decir? Puede ser que no, no era una historia, una historia de una nariz que me perdió. Y ya, y puedo considerarlo de esa manera, pero también puedo darle algunos tintes de significado. Es muy buena. A mí me gusta muchísimo escuchar esta obra por todo lo orquestal. Yo me imagino como las películas de este tipo... Se me olvidó el de la casa de chocolate. Se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre. El de que hace el pirata. Del pirata... Se me fue. Bueno, este... Hay un actor que tiene... En sus películas todas son de ese estilo y las escenas tienen esa clase de juegos orquestales e instrumentales porque son las acciones que estamos viendo son muy burlonas y son cargadas de sarcasio. Entonces, Johnny Depp. Las películas de Johnny Depp siempre... Siempre hacen muchas cuestiones que uno lo ubican como que esto debe ser gracioso porque me están sonando instrumentos con unas características que hacen que el asunto se ponga en tono burlón. Entonces, vean esta y comparen la obra con la sonoridad de las sinfonías. Yo espero que ustedes en... De alguna forma... Es su decisión. Ustedes deciden cómo quieren hacer la melodía del vals. Ahí está publicada en Moodle el vals número 2. Usted lo que puede hacer es colocar el vals a sonar. Se va a ir a la orquestación. Y usted canta es... Mi, do, ti, la, latido desde mi familia. Re, ti, la, si. O coge su violín, coge su instrumento, su guitarra, su bajo, lo que sea. Y... Y toque esa melodía, pero que esté puesta la grabación encima de la grabación de la orquesta para que tenga como sentido de las modulaciones y algo interesante. Es un buen ejercicio. La mayoría de personas toca esto y quedan enamorados de por vida con esa obra. Así que, por favor, revisen eso. Y... Como grupo, deben escoger una de las sinfonías. Pueden escoger la 1 o la que quieran. Son 9. Pueden escoger una de ellas. Y en una de ellas hacen un video donde ustedes digan, esta obra tiene cuatro movimientos, esta obra utiliza estos, estos detalles. O sea, lean de algunos lugares para poder decir cosas que tengan sentido, pero también escuchenla y den su apreciación. O sea, las dos cosas son válidas. Usted puede tener una apreciación personal, o también puede leer cosas que le ayuden a interpretar qué es lo que pasa en términos de esa composición. Entonces, como grupo, hacen una sinfonía, la analizan, un video, y de manera individual hacen el vals número 2. Eso está puesto para lejos. Se puede hacer para allá, para casi el final de agosto. Entonces, por favor, no se dejen coger la tarde con el show. Yo he visto las carteleras, y las carteleras siguen en blanco. O sea, hay muchos de ustedes que no siguen sin hacer los ejercicios de Stravinsky, que es re fácil, eso es lo más fácil de hacer. Profe, es que creo que Stravinsky no está abierto. O sea, yo lo vi. Y no sale. Yo lo vi, sí, ya lo vi. Yo lo revisé precisamente para mirar, pero estaba ocupado, y ya le puse la fecha por allá como para el 23, creo, 23 de agosto. Ah, bien. Ya está bien. Perdón si se me había olvidado, pero entonces para que estén pendientes y suban esas. ¿Listos? Regárenme la foto. La foto del día de hoy. Nos vamos hoy. Algunos no pudieron venir el día de hoy. Dime, Daniel. Es que yo no estuve en la clase pasada, entonces quisiera saber qué se acordó respecto a las notas y la contigo. Ah, pues, papi, échale una mirada al video. En el video está todo lo que hablamos. Hay un video ahí de, sí, el video de la clase 6 de John Cage. Ah, bueno. Sí, o sea, pues, así te lo resumo rápidamente. O sea, lo que dijimos fue que hiciéramos examen después del 16, según lo que dijo el Consejo Académico, y que, pues, las tareas, si las estoy poniendo como más tiempo, o sea, podrías ser las tareas un poco más lejos, para que no tengan líos con eso. ¿Ya? Ah, listo, profe. Y tú deberías también estar en un grupo con alguien, no sé si está en un grupo con, no sé con quién, para que manden las tareas también. Sí, profe, voy a intentar contactar con los compañeros, porque no, la verdad, no los he encontrado en Facebook, ni nada de eso como para hablarles. ¿Pero quiénes son? No, no recuerdo, profe. Y es que en este momento no tengo celular así para contactar. Bueno, alguien revisa eso y les escribe, yo también puedo revisar. En la primera clase están los, ¿me he dicho en la qué? En Moodle, en la primera guía, ahí dice los grupos, los cuatro grupos que somos nosotros. Listo, profe. Listo. O si no te meten en tres grupos, porque creo que otra vez Estefanía como que retiró y Steven tampoco viene a clase, entonces yo creo que ellos desaparecieron por cuarta vez. Van a hacer maestría en texturas contemporáneas. No se han vuelto a comunicar y Caterina se retiró del grupo, entonces yo supongo que canceló o algo así. Entonces, espero que no, pero si no, entonces alguien puede meter en el grupo de ustedes a Daniel para que Daniel tampoco se atrase. Listo, muchas gracias. A ver la foto. ¿Ese avestruz dónde es? ¿En Perú? ¿O eso es un ñandú? ¿Es una qué? No es un avestruz, pero en Villa de Leiva. Avestruz es en Villa de Leiva. Allá donde tengo que ir. Listo. Hola, Juan Felipe. ¿Qué más? A ver, ex representante. No tengo cámara. No tengo camisa. ¿Listos? A ver... No me pongan nada y sale así. Sale así. Eso, listo. Uno, dos y tres. Listo, niños. Muchas gracias. Estamos pendientes. Que tengan feliz semana. Chao, chao para todos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, chao. un. Chao. Chao.